Listo, Adolfo, es todo tuyo el auditorio. Muchas gracias, muy amable. Bueno, buenos días y buenas tardes para otros. De nueva cuenta, bienvenidos al seminario. Bueno, esta ocasión es la tercera sesión que organizamos y está a cargo de José Daniel López Barrientos, de la Universidad Náhuatl de México. José Daniel cuenta con una maestría y un doctorado en ciencias, ambos en la especialidad de matemáticas por el Simvestar. Asimismo, pues cuenta con dos postdoctorados, uno en el HEC de Montreal y el otro en la Facultad de Matemáticas Aplicada de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Ha impartido clases en varias universidades mexicanas y extranjeras en los diferentes niveles de licitura, maestría y doctorado. Ha sido expositor en diversos foros nacionales e internacionales de investigación de matemáticas y de prestigio. Actualmente, como dije, Daniel se desempeña como profesor investigador en la Facultad de Ciencias Actuariales de la Universidad Náhuatl de México y es investigador nacional de nivel uno en el Sistema Nacional de Investigadores. Y actualmente preside el Comité Permanente de Investigación y Desarrollo Actuarial del Colegio Nacional de Actuarios. En esta ocasión, Daniel va a participar en el seminario impartiendo la conferencia Robust Optimal Control for Diffusion Processes with Markovian Switching the Average Criteria. Adelante, Daniel. Hola a todos. Les pido que tengan apagado el micrófono, por favor. Ahora sí, adelante. Muchas gracias, Adolfo. Hola a todos. Gracias en especial a Saúl por la invitación, por la confianza. Lo aprecio mucho. Gracias por estar presentes todos ustedes. Lo aprecio también mucho. Miren, este es un trabajo que, bueno, pues actualmente hemos terminado Betty, Carmen y un servidor. Este, lo que vamos a hacer más que presentar las condiciones bajo las cuales el trabajo funciona, los resultados funcionan, lo que vamos a hacer es que vamos a presentar directamente los resultados a través de un par de ejemplitos, ¿no? Entonces, pues nada más para ponernos un poquito en contexto, ¿sí? Este, ah, bueno, bla, 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 este es el rollo este, ¿no? Bueno, entonces nada más para ponernos en contexto, este, bien, normalmente, ¿no? Este, uno trabaja con, uno trabaja, por ejemplo, en control estocástico, ¿no? En el caso totalmente observable, ¿no? Completamente observable. Entonces uno hace, este, ecuaciones, ecuaciones integrales de esta forma, ¿sí? Uno trabaja con ecuaciones integrales de esta forma, este, en donde, en donde, pues por ejemplo, esto puede ser un, un stock, ¿no? Para, por ejemplo, un inventario, ¿no? Este es un control, ¿no? Esta cosa de aquí es un, es un, eh, coeficiente de, de, de deriva, este es un coeficiente de difusión, ¿sí? Este, este. Y bueno, si se fijan, el control aparece solamente en el coeficiente de deriva. Esto de acá, es, este, pues es una cadena de Markov, una cadena de Markov a tiempo continuo. Ah, fíjense, hay un detalle, eso debería de ser una S, porque es con respecto de S, ¿no? Este, bueno, ahora, vamos a trabajar, eh, esa cadena de Markov va a ser con un estado, con un, con un espacio de estados finito, ¿no? Entonces, pues vamos a suponer hasta N, pero pues para los ejemplos que voy a proponer, va a haber nada más dos, dos estados. Entonces, este, pues va a ser muy manejable, muy bonito, ¿no? Suponemos que, que conocemos la probabilidad de transición y en todo caso, este, que conocemos el generador infinitesimal, ¿no? De, 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 de la cadena de Markov a tiempo continuo. Ahora, eso, eso insisto, pues es en el caso general, ¿no? O sea, cuando, cuando, pues tenemos todo, todo, toda la información es perfecta, conocemos todos los movimientos de la, de la, todas las formas en las que se puede mover el proceso y ya, ¿no? Pero, este, lo que vamos a hacer es que vamos a suponer que, pues hay una parte que no se conoce, ¿no? ¿Sí? Hay una parte que no se conoce y esa parte, este, o sea, que no es observable, pues, de su distribución, pues nosotros no la, no la sabemos, ¿no? Esa, 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 esa cosa, ¿sí? Ese parámetro va a ser, va a ser el que nosotros consideremos como, como controlado por la naturaleza. Entonces, fíjense, la naturaleza no, no está buscando, este, un objetivo en específico, ¿no? O sea, no, no quiere, no quiere, por ejemplo, maximizar un funcional, un índice de rendimiento, no quiere minimizarlo, no quiere nada con él. Simplemente, este, pues la naturaleza actúa de manera, de manera independiente, ¿no? Este, y pues lo que nosotros queremos es, desde luego, sí, optimizar un cierto índice de rendimiento para el, el controlador, ¿sí? Entonces, en principio, pues nosotros comenzamos con un, con un problema de control, ¿sí? Pero, a través de, de este parametrito que va a estar controlado por, por un segundo jugador que no tiene interés alguno en el índice de rendimiento, lo que vamos a hacer es que lo vamos a transformar en un problema de control robusto, ¿sí? O de, o de juego contra la naturaleza, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a suponer que, pues, contamos con un, este, con una, con una ecuación diferencial estocástica que tiene, que tiene, que tiene, en la cual tienen injerencia dos agentes, dos jugadores, y además tiene, pues, modos múltiples, ¿sí? Entonces, este, pues, somos nosotros contra la naturaleza. Bueno, entonces, este, pues, eso es nada más para, para tener un poquito de, de contexto. Ah, perdón, este, se me pasó, ¿no? Las, las referencias, pues, un par de referencias tradicionales, este, para, para este problema serían, pues, por ejemplo, uno y dos, ¿no? Entonces, serían, por ejemplo, estos trabajos de Wosch, Anapostatis y Marcus, ¿no? El uno y el dos. Bueno. Bien, entonces, ahora sí, para, para ver, este, el, el problema este, ¿no? De, 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 primero, el primer ejemplo. En este primer ejemplo, pues, lo que tenemos es, eh, control de contaminación con criterio de pago promedio, ¿no? Entonces, pues, contaminación puede haber por un montón de razones, ¿no? Puede haber, por ejemplo, porque, pues, porque haya desperdicios tóxicos, por ejemplo, industriales, ¿no? Puede ser porque, pues, tiremos basura en el, en el, en el mar, ¿no? O, este, pues, en este, en esta gráfica, a mí me gusta mucho, este, porque, porque, pues, no es necesariamente de que la gente tire basura, ¿no? Sino que más bien, este, las, las fábricas que producen cosas buenas para el consumo humano, ¿no? Este, pues, contaminan las aguas a través de sus, de los desperdicios que tiran directamente en el mar, o de, de la contaminación que tiran al aire y que después, a través de, por ejemplo, lluvia ácida, pues, mata a los, a los animales en el mar, ¿no? Este, contaminación del suelo, igual por, por lluvias o por, o por desperdicios, contaminación del aire, ¿no? Bueno, entonces, este, lo que hacemos es que, pues, aquí consideramos un proceso de contaminación. Este, este es uno, pues, muy utilizado, es un modelito de, 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 de control de contaminación que es muy utilizado. Este, en este caso, utilizamos, este, los trabajos estos de, de Kawaguchi y Morimoto, ¿sí? Este, este, y bueno, pues, lo vamos a, lo vamos a utilizar junto con pegado con el de Mao y Yuan, ¿no? El libro, este, Stochastic Differential Equations with Markovian Switching. Y, entonces, pues, consideramos este modelito, ¿no? Ahora, para quien venga más bien del área de, por ejemplo, finanzas, ¿no? Se dará cuenta de que si en vez de tener, por ejemplo, este parámetro que nosotros consideramos un control, ¿no? Este, tenemos, por ejemplo, una constante, pues, entonces, lo que estarán viendo, lo que están viendo en este momento en la ecuación 2.1 es un proceso de BasiCheck, ¿no? Entonces, creo que, creo que lo importante de esto es que independientemente de si, de si tú venías de, de, del, del área de, del área de control estocástico, o si más bien estabas acostumbrado a hacer, por ejemplo, finanzas, pues, le puedes entrar a, a este problema, pues, nada más, suponiendo que, por ejemplo, esta función, ¿sí? Que, este, pues, en vez de ser la constante de BasiCheck, que es, este, pues, es un, es un parámetro de control. Entonces, lo que vamos a hacer es, pues, vamos a decir que, ¿quién es quién, no? Este, nada más, antes, antes de, antes de hacer eso, por favor, observen que aquí no hay una, no hay, no hay una dependencia directa de, de la cadena de Markov a tiempo continuo. Esa la voy a presentar en un momentito más. En fin, este, entonces, U es el, la tasa de consumo, ¿no? De, en este caso de, de, por ejemplo, lo que, lo que produce la fábrica, ¿no? Este, y que, y que va a producir contaminación. Este, ahora, aquí es donde, donde aparece, donde aparece la, 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 la cadena de Markov, ¿no? Porque vamos a considerar que tenemos dos estados, uno que es estado malo y otro que es estado bueno. Entonces, por ejemplo, en estado malo, este, pues, en estado malo, pues, uno no quisiera, este, producir demasiado porque producir demasiado implicaría contaminar demasiado. Entonces, digamos que, este, pues, se produce nada más hasta el nivel eta. Este, en estado bueno, pues, uno va a producir hasta el nivel gamma y, bueno, entre eta y gamma, ¿no? Este, donde, pues, necesariamente eta es más chico que gamma, ¿sí? Ahora, esa eta es una, es una tasa de consumo impuesta, pues, por ejemplo, por el gobierno, ¿no? Entonces, este, a mí se me ocurre que, por ejemplo, pues, esta, esta tasa de consumo podría ser, no sé, digamos, el año pasado que, que, que estuvo de boga el, el cubo de Rubik para el hoy no circula, ¿no? Este, no, pues, hoy no circula tal y tal y mañana no circula tal y tal y mañana no circula tal y tales colores, ¿no? Este, entonces, sería una cosa así, ¿no? Entonces, el gobierno impone esta, esta, esta constante, ¿no? Ahora, por otro lado, este, para el estado bueno, pues, alguien, alguien más arriba del gobierno local, este, pues, por ejemplo, recomendaría, ¿no? A través de, 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 por ejemplo, Naciones Unidas, o yo qué sé, ¿no? Este, alguna, alguna tasa de, 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 de productos, ¿no? Entonces, este, ahí está quien es la, ahora, este, ah, bueno, sí, la A va a seguir, la alfa, perdón, va a seguir siendo, pues, lo que, lo que va a ser la naturaleza, insisto, de manera independiente de lo que haga, este, el jugador, ¿sí? Y, solamente dependiendo, en este caso, se ve una dependencia con respecto del tiempo, pero bueno, naturalmente, pues, dependería, por ejemplo, del tiempo y del mismo, y del mismo, en este caso, stock de contaminación, este, y esto de aquí, pues, representa una, una incertidumbre, ¿no? Entonces, este, pues, por ejemplo, en términos de, 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 de finanzas, sería, por ejemplo, una volatilidad, o, o, una, pues, una cosa que nosotros sabemos cómo se distribuye, pero que en realidad no podemos pronosticar, ¿sí? Este, yo la dobleo un movimiento browniano, ya, ¿no? En este caso lo considero estándar. Bien, ahora, este, decía entonces que tenemos dos estados, ¿no? Uno bueno y uno malo. Entonces, pues, pues, nos vamos a estar moviendo, este, entre uno y otro. Ahora, este, lo que nosotros vamos a hacer es que, pues, vamos a suponer que tenemos una, una dinámica de esta forma, ¿sí? Esa dinámica, pues, le corresponde a, pues, prácticamente una, una señal telegráfica aleatoria, nada más que le vamos a, le vamos a poner, este, una, una cierta intensidad a uno de los estados, y una cierta intensidad al otro. Entonces, lo que tenemos ahí es esta transición. Este, ahora, nosotros ya sabemos, ¿no? Que, que, bueno, en el, en el límite, las probabilidades de que, de que nos encontremos en estado malo y en estado bueno son, están dadas por 2, 2 y 2, 3. Entonces, ahora, aquí es importante decir que nosotros estamos funcionando, este, más bien, nosotros estamos observando esto desde el punto de vista de, de, no de, por ejemplo, gobierno, ni de, por ejemplo, Naciones Unidas, sino de personas que tratan de, de obtener un beneficio, este, del sistema. Por ejemplo, nosotros somos, este, los, los, los dueños de, digamos, una fábrica, ¿no? Entonces, los dueños de la fábrica, pues, quieren, este, obtener un cierto beneficio por la producción que logren hacer, ¿no? Pero, están sujetos a las contingencias, a, más bien, a los programas de contingencia que establezca, por ejemplo, el gobierno local, a través de, por ejemplo, programas como, digamos, el Hoy No Circula, ¿sí? Entonces, bueno, pues, en realidad una, una fábrica no tiene manera de pronosticar cuándo es que el gobierno de la Ciudad de México va a decidir, este, imponer el, 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 los límites del Hoy No Circula, ¿no? Pero, este, pues, si pueden estimarlo a partir de, bueno, pues, este, nosotros hemos visto que, que si llega a este nivel de contaminación, entonces, el gobierno va a declarar el estado de contingencia con cierta probabilidad y con el complemento no la va a declarar, ¿no? Este, eso sería lo que representaría esta cosa de aquí, ¿sí? Entonces, digamos que, que malo en este caso, malo en este caso, representaría, pues, no circular, y bueno, representaría, sí, circular, desde el punto de vista de, este, del programa este de contingencia aquí en la Ciudad de México. Hasta aquí, hasta aquí, muy bien. Acá yo otorga, ¿eh? Sás. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a, vamos a poner ahora, pues, unos, unos numeritos, ¿no? Vamos a presentar tres comparaciones, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que, bueno, pues, en primer lugar, vamos a simular el, el, lo de, lo de la, lo de la contaminación del medio ambiente, ¿no? Entonces, ahí está. Lo que vamos a hacer es que, pues, vamos a trabajar con una, a nivel, a nivel hoja de cálculo. Me decía, me decía Saúl en nuestra reunión preparatoria del día de ayer, que hacía un ratote que no veía, este, codificación en Excel o en Basic. Yo le decía que a mí me, me gustaba hacer este, esta clase de, de codificaciones porque permite visualizar lo que uno está haciendo, ¿no? Y entenderlo muy, este, muy visualmente, ¿no? Entonces, yo puedo ver en cada paso cómo es que voy avanzando. Esto en especial me, 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 me da, me gusta mucho desarrollarlo así porque, porque, bueno, la mayoría de las clases que yo imparto, pues, son en nivel licenciatura. Y, normalmente, las personas que están en ese nivel apenas están haciendo sus pininos en otros lenguajes de programación más robustos, como, por ejemplo, R o Python, ¿no? Entonces, bueno, sí vamos a tener la limitante de que, de que si, por ejemplo, le pedimos a Excel que nos haga 10,000 simulaciones, pues, ya va a empezar a, a sufrir. Sí, pero, por otro lado, este, pues, vamos a, vamos a poder ver lo que está pasando en cada pasito. Entonces, miren, a reserva de que, de que ahorita les voy a mostrar esto en funcionamiento, ¿sí? Este, me interesa mucho que nos demos cuenta de qué es lo que tenemos en pantalla en este momento. Entonces, miren, por un lado yo tengo aquí, este, el límite de consumo que impone, por ejemplo, el gobierno. Bueno, y lo voy a poner en uno, ¿no? Aquí está el límite de consumo que, que sugiere, por ejemplo, Naciones Unidas, dos. Y, bueno, pues, aquí también es importante decir que estos números, este, no tienen, no tienen nada de, de, ninguna validez estadística, son nada más números para un modelo de juguete, ¿no? Pero, pero lo importante es que, quiero insistir en esto, ¿no? Si nosotros trabajamos con un lenguaje más robusto, entonces hablamos de algo que puede funcionar más, más pesado, ¿no? Este, la K es la constante esta que va multiplicada por el browniano, ¿sí? Este, y esta alfa, pues, es el peor escenario posible de lo que va a hacernos la naturaleza. Ahorita voy a mostrar eso. Estas son las intensidades de, por ejemplo, el programa que nos circula, ¿sí? Y, bueno, lo que tenemos en las columnas son, aquí, tiempo, ¿no? Acá, simulación del movimiento browniano. Esto trae la simulación utilizando, este, la transformación inversa para el péndulo de la muerte, ¿no? El péndulo del fin del mundo, ¿no? Este, que puede valer cero o uno. O sea, ir a, ir de estado bueno a estado malo, ¿no? Y, miren, lo que, a lo que me refiero cuando hablo de tres, tres comparaciones es a esto, ¿no? El modelo de Kawaguchi Morimoto, cuando suponemos que la naturaleza se porta súper buena onda y que, y que limpia todo el medio ambiente, ¿no? Acá está el modelo cuando la naturaleza, pues, nada más es aleatoria y ya, ¿no? Y este es el modelo cuando la naturaleza se porta mala onda y, pues, limpia poquito. Entonces, miren, en esta, en esta celda lo que podemos ver es, pues, la implementación del modelo este de, 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 de Maruyama para, 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 para modelar el movimiento de la ecuación diferencial estocástica, ¿no? Entonces, fíjate, este, si resulta que lo que tenemos aquí es el estado malo, ¿sí? Entonces, la tasa a la que vamos a producir, ¿sí? Va a ser esta. Y, de hecho, esto, esto, intuitivamente es, es lo, es, es lo que, es lo que esperaríamos, ¿no? O sea, el administrador de una, de una fábrica, este, o sea, ponten los zapatos del administrador de una fábrica, ¿no? Y, entonces, tú vas a darte cuenta de que, de que en este momento hay contingencia en tu ciudad, ¿no? Y, entonces, lo que vas a hacer es que, considerando que quieres, este, pues, maximizar tus utilidades, vas a preguntar, ok, este, ¿hasta cuánto podemos producir? Entonces, te va a decir tu, tu, tu asistente, no, pues, hasta, ay, perdón, pues, hasta uno. Ah, pues, entonces, produzcan eso, ¿no? Uno. Ahora, pero si no estamos en el estado malo, ¿no? En el estado de contingencia, entonces, vas a preguntar, pues, ¿hasta cuánto podemos producir? Pues, hasta dos, ¿no? Y, entonces, lo que vas a hacer, esta parte de aquí, es lo que, en el modelito teórico del que les había platicado, representa la UDT. Ahora, decía que, decía que, este, se le restaba lo que la naturaleza limpia de medio ambiente, ¿no? Este, y eso iba, pues, multiplicado por el nivel de contaminación previo. Entonces, fíjate, lo que tengo aquí es simplemente una, este, es una caminata aleatoria, ¿no? O sea, es, es bien sencillote. Entonces, esto, ¿eh? Representa lo que la naturaleza limpia el medio ambiente porque, pues, está haciendo buena onda. Entonces, lo que hace la naturaleza es que, pues, limpia padrísimo, lo que yo contamino es lo que ella limpia, y el D6, pues, es el nivel en el que se encontraba la contaminación en el momento anterior. Ahora, este es el tamaño de paso, ¿no? Que vamos a, que vamos a dar hacia adelante. Y esto de aquí es, este, perdón, todo esto de aquí representa esta constante multiplicada por la simulación del movimiento gamma. ¿Sí? Entonces, es, este, muy, muy sencillo. Aquí está lo que les, lo que les estaba platicando sobre, sobre la, la transformación inversa para, para el, para el, el péndulo este, ¿no? Entonces, aquí, aquí está la implementación en Excel, ¿sí? En el Visual Basic de Excel. Y, y lo que me interesa aquí, de nuevo, pues, es, es dirigirme a los más jóvenes, ¿no? Oye, pero, ¿cómo se hacen esas cosas? Pues, es bien fácil. Un poquito más adelante les voy a presentar un algoritmo con pseudocódigo. Es mucho más general que lo que estamos viendo aquí. Pero me interesa, este, presentar esto así para que los más chavos sepan cómo entrarle, ¿no? Ah, pues, mira, lo puedes hacer directamente en Excel, ¿sí? Entonces, lo que tengo es simplemente, fíjate, siembras una semilla y cada vez que ejecutes el código que llamo telegrafo, ¿no? Este, simulas un número aleatorio entre 0 y 1 que vas a interpretar como una probabilidad. Entonces, este, esta, esta probabilidad, bueno, es una probabilidad condicional porque, pues, comienzas en el, en el estado que yo llamé aquí initial, ¿no? Y, este, y entonces lo que haces es que llamas P0 dependiendo de si estás en una o en otra, ¿no? Entonces, bueno, resulta que si el número que simulaste es más chiquito que la probabilidad 0, entonces, pues, le pones el 0 y si no, pues, le pones el 1. Es así de fácil. Este, este es un algoritmo bien sencillo que uno aprende en sus cursos de simulación. Este, bueno, aquí está el cómo, el cómo se le llama esa función desde Excel, que insisto, es una de las cosas más, más bonitas de utilizar un lenguaje como, como Visual Basic for Applications, ¿no? Que nos permite utilizarlo desde la hoja de cálculo, utilizar las funciones que uno haga desde la hoja de cálculo, este, y pues, de esa manera, generar, generar cosas más interesantes, ¿no? Y, miren, este, aquí una, le llamo corroboración empírica, ¿no? De, de esta, de esta formulita, ¿no? De la, de la formulita esta para el, para el péndulo. Si nos vamos al estado 0 o al estado 1, ¿no? Y aquí está. Fíjense, entonces, lo que tengo es que, teóricamente, ¿no? Este, hacer lambda entre mío más lambda, para, para las probabilidades de estar, por ejemplo, en malo, debería de darme 0.57. Pero cuando yo cuento, cuando yo cuento, este, el número de casos malos aquí, pues, lo que me da es el 0.56%. Entonces, pues, quiere decir que, que sí está jalando, ¿no? Entonces, ahí está. Este, voy a, voy a mostrar ahora, no estoy seguro. Ah, sí. Sí, aquí está. Entonces, miren, este, aquí hay una sola, una, una sola caminata aleatoria para cada caso, ¿no? Este es el caso en el cual la naturaleza se porta a buena onda, ¿no? Este, y va limpiando todo lo que el ser humano ensucia, ¿no? Este es el caso en el que la naturaleza, este, pues, limpia de manera aleatoria. Y este es un caso mal onda en el que la naturaleza limpia casi nada, ¿sí? Este, ahora, voy a mostrar, voy a mostrar tantito el, 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 sí, lo voy a mostrar de una vez, el Excel en funcionamiento, ¿sí? Este, déjenme, comparto pantalla desde la otra máquina y aquí voy, ay, caray, tengo que dejar de compartir en Webex, permítanme, por favor. Entonces, le tengo esta y comparto esta otra. A ver. Oye, Héctor, este, ¿me pasas, por favor, el control a la, a la otra máquina? ¿Cómo se llama la otra máquina? Se llama Pamela Flores Herrera. A ver. Bueno, hasta aquí, este, ¿qué les parece? Está, está bonito el modelito este, ¿no? Este, poder hacerlo en el, en algo tan sencillote como el Excel, ¿no? A ver. No me está dejando. Bueno, en fin. Este, no le hace. Voy a, voy a seguir transmitiendo desde donde estaba, este, y más adelante si hay oportunidad, entonces paso a, a mostrar en, en el Excel. De todas maneras, este, la, la gracia, la gracia de hacerlo así es que ustedes vean, este, que se, que se, que se, que se, más vamos a decir orgánico, ¿no? O sea, no es, no es algo que, que, ah, pues ahí está en unas imágenes estáticas, sino que yo puedo ver cómo se mueve, ¿no? Ok. Entonces, miren, este, aquí, aquí lo que voy a hacer, bueno, lo que hice previamente fue modelar simplemente, este, la parte de la dinámica, ¿no? Pero no he hablado de, de qué índice de rendimiento es que voy a, voy a estar utilizando. Aquí voy a, voy a, así como me refería en la parte anterior a los más jóvenes para, para que sepan cómo se implementa, por ejemplo, cómo se puede utilizar una candidata aleatoria para implementar una ecuación diferencial estocástica con modos múltiples, ¿no? Ahorita me voy a, me voy a dirigir a los, a los más grandes, ¿no? Entonces, mira, este, lo que voy a suponer es que tengo una función de recompensa. Entonces, cuando la función de recompensa satisface ciertas condiciones, por ejemplo, de convexidad en, en uno de los, en uno de los controles y de concavidad en el otro, ¿no? ¿Sí? Este, que tengo que además esta, esta función de recompensa sea de Lipschitz. Entonces, yo puedo, yo puedo decir que, 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 pues tengo una función que está buena para hacer control, ¿no? O en este caso, juegos. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a considerar que la F es una función de utilidad por andar, este, produciendo cosas que contaminan, ¿no? Este, y que la D es una función de, permítanme decirlo así, disutilidad, ¿no? Por, por el nivel de, de contaminación X. Entonces, fíjate, este, tú obtienes una utilidad, una utilidad por contaminar. Y a cambio, este, pues también tienes una disutilidad por la contaminación que le echaste a la atmósfera. O sea, aquí hay unas condiciones que deben de satisfacer, que deben de satisfacer estas dos funciones. Y bueno, para efectos de la simulación que, que, a la que voy a regresar más adelante, la función de disutilidad va a ser una cosa muy sencilla, va a ser una cosa lineal. Y la de utilidad, pues igual va a ser nada más una raíz cuadrada, ¿no? Este, entonces mira, lo que voy a hacer es que voy a considerar este, este índice de rendimiento que es de tipo promedio, ¿sí? Ok, entonces, bueno, tomamos, tomamos este, este límite por abajo, ¿no? Para que, pues para garantizar que esta cosa existe. Y nada más, cuando decimos la esperanza y le ponemos estas cosas aquí, lo que queremos decir es que estamos condicionando a lo que está aquí, a que la dinámica comenzó a, en este, en este par de estados iniciales, para la parte de contaminación y para la parte de, vamos a decir, el semáforo, que ahora está de moda, ¿no? Este, y que además estamos utilizando las políticas U y Alfa, ¿sí? Entonces, pues ahí tenemos eso. Ahora, lo que podemos hacer es que, bueno, pues podemos, podemos simularlo, ¿no? Esta es la parte que les decía de que, de que podemos implementar en el, en el, en un lenguaje de programación, pues un, un código, ¿no? En este caso, para calcular esta cosa de aquí, ¿sí? Entonces, fíjense, una cosa es calcular esta cosa de aquí que depende de la X y que depende de los controles y que depende del control que implemente el jugador y que depende de la parte no observable y otra cosa es calcular, este, la esperanza de esas integrales, ¿sí? Entonces, potencialmente nos enfrentamos con un problema muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros andamos buscando una cierta política que, que nos resulte en una, en una utilidad lo más grande que sea posible. O sea, queremos hacer que esta cosa sea grande, ¿sí? Pero, por otro lado, pues esta cosa es aleatoria, ¿sí? Además, hay, hay que integrarlo, este, hasta la T cuando la T crece y crece y crece y crece y encima hay que, hay que calcular la esperanza de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues este, es un problema que potencialmente, insisto, pues puede ser muy difícil, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, es bien sencillo. ¿Por qué? Porque vamos a echar mano de lo que, de lo que tenemos implementado hasta ahorita. Entonces, fíjense, este, los insumos son estos, ¿no? El resultado va a ser, conste, nada más es la pura integral adentro de la esperanza que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, pues iniciamos los valores, decimos quién debe de ser la función de recompensa, iniciamos el valor de lo que vamos a devolver al final, ¿sí? Entonces, lo iniciamos como la recompensa al principio y, pues tenemos ahí un contador, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar desde, desde J y hasta una T que nosotros vamos a, vamos a dar. Fíjense, aquí estoy suponiendo que es finita, ¿sí? Este, la cosa es que, pues también hay que saber elegir esta T para que sea finita, pero que, pero que, pues no se nos mueva demasiado, ¿no? En el juguete que yo construí, este, estuve, estuve haciendo pruebas y esta es la parte que no se ve, ¿no? Porque cuando te, porque cuando te presenta el expositor, esto se ve bien facilote, ¿no? Pero, pues el chiste es, ¿cómo, cómo lo calibraste para que sí jalara, ¿no? Entonces, lo que yo hice, y esto ya aquí entre nos, ¿no? Lo que yo hice fue que, este, pues lo probé con varios valores de T para que el promedio no se moviera demasiado. Cuando el promedio no se movía demasiado, entonces me quedé con la, con la T que funcionaba. En este caso, este, me quedé con una T de 1. No, no es cierto. Me quedé con una T de 1. Este, sí. Daniel, cuando quieras mostrar tus simulaciones, este, avisas. Vale, vale. Este, déjame ver. Sí, aquí, yo creo que, yo creo que sí, ya, ya debe de ser. Voy a hacer, este, después de, después de la diapositiva que sigue, lo voy a hacer. Bien. Entonces, lo primero que haces es que simulas el telégrafo, ¿sí? Utilizando el código este que les acabo de mostrar, y simulas a la, al movimiento browniano, ¿no? Este, por cierto, hay todo un artículo denominado a esta parte, a justificar que esta parte funciona. Es un artículo que también está citado en la bibliografía, y me parece muy interesante, porque, porque el artículo en realidad no es, no es nada, este, es este de aquí, el número 3. Entonces, porque el artículo, si se fijan, no es nada viejo, ¿no? Este es 2001, y sin embargo, se dedica a justificar específicamente esta, esta parte, ¿no? Esta parte. Entonces, este, lo reduces muy bonito, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué me quedé? Ah, sí, esta parte de aquí, que es lo de la simulación en caminata aleatoria. Esto es lo que acabamos de ver en la celdita de Excel, nada más que, pues, ya lo pasas a, 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 a pseudocódigo, ¿sí? Después, vuelves a utilizar, pues, una cosa igualita a lo de la línea 2, ¿sí? A esta línea 2, ¿sí? Y, lo que haces es que, pues, avanzas en el, en el tiempo, ¿sí? Este, entonces, fíjate, calculas la R, y la integral va a ser I más R. Al final, como, como los, como los incrementos van a ser iguales, pues, entonces, nada más, este, multiplicas por el tamaño de paso, y ya devuelves la, la integral. Este, ¿hasta aquí voy bien? Creo que sí. Ok, está bien. Ok, ahora, este, este segundo algoritmo, lo que hace es que me devuelve un aproximado de la esperanza de la que les platiqué. Entonces, fíjense, el algoritmo anterior me regresa esta, esta esperanza, esta, perdón, esta esperanza, esta integral, un aproximado, una sola iteración de esta integral. Y, bueno, pues, eso, eso puede variar un montón, ¿no? De hecho, en lo que les mostré aquí, Ay, no es cierto, no está ahí, perdónenme. Este, aquí está. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo, este, pues, son resultados de, de cada una de esas integrales, ¿sí? Bajo cada uno de los supuestos de los que les había platicado. Buena onda, una onda, una onda ya aleatoria y mala onda de parte de la naturaleza. Entonces, si se fijan, lo que sí se ve es que este está del cocol, ¿no? Este, porque, pues, se supone que esto es una recompensa, ¿sí? Ahora, por otro lado, este, pues, estas, estas son simplemente, este, simulaciones de una, de una variable aleatoria. O sea, B hace una cierta integral de hito, ¿sí? Bueno, el chiste de esto es que, pues, tú, tú, tú implementas el algoritmo de Monte Carlo, ¿no? Técnica de simulación de Monte Carlo, para, este, simular la, 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 la esperanza de la integral. Y si te fijas, pues, nada más es una, es una ley débil de los grandes números. Eso es todo, ¿no? Al final lo que devuelves es simplemente, este, el promedio del promedio, ¿sí? O sea, 1 entre t por la esperanza de la integral de 1 a t, perdón, de 0 a t, ¿sí? Entonces, eso es lo que está devolviendo. Aquí yo he hecho trampa, ¿sí? Porque, este, o sea, este es el valor al que nosotros le estamos, le estamos apuntando, ¿sí? Esa va a ser la, 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 la máxima pérdida posible, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se supone que en el, que en el modelito este, lo que hacemos es que, es que suponemos que la naturaleza es lo más mala onda que puede ser. Y entonces, en este caso, lo que yo hago es que, este, pues, supongo que la naturaleza es lo más gacho del mundo, ¿no? Este, y lo que hace es que limpia a una taza del, de, de punto 1. Pero, pero bueno, esto, esto también está, está manipulado por, en este caso por mi mano, pero sería manipulado por la mano humana, en el sentido de que, bueno, pues uno tendría que estimar, ¿qué quiere decir que la naturaleza sea mala onda, no? Este, quiere decir que, por ejemplo, la naturaleza contamina más, o sea, porque tú sabes que, que puede ser que cuando, que cuando se llega a cierto nivel de contaminación, entonces, en vez de que, en vez de que la naturaleza se limpie, lo que hace la naturaleza es que, pues al contrario, ¿no? Es sucia más. Este, eso puede ser, pero, este, de nuevo, para efectos del juguete que estoy mostrando aquí, lo que yo hice fue poner, este, que la naturaleza, pues simplemente, este, limpia una taza de, creo que sí le puse punto 1. Este, y ahora sí es que les, es que puedo mostrar cómo, cómo funciona esta, esta cosa en el, en el, en el hoja de cálculo. Entonces, si me permiten, voy a parar esta, esta transmisión, ¿cómo se hace? Héctor, si nos puedes apoyar, Héctor, con el cambio a Pamela. Gracias. Okidoki. Muchas gracias. Y, bien, ahora sí, entonces, comparto contenido desde mi computadora. Perfecto. Entonces, vean, este, ahora sí. Sí, porque, porque una cosa es tenerlo en este, en la, en la, en una imagen que está estática, y otra cosa es ya ver cómo, cómo funciona, ¿no? Entonces, miren, este, puedo mostrar, por ejemplo, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, la fórmula de hito, ¿no? A ver, déjenme poner esto en otro lado, porque, ahí está. Puedo mostrar, por ejemplo, la fórmula de hito que acabo de poner ahorita simplemente en pseudocódigo. Ahora, como pueden ver, o sea, es bastante más largo que lo que, que lo que mostré en pseudocódigo. ¿Por qué? Pues porque, porque, porque en pseudocódigo, por ejemplo, no le digo quién es la f, ¿no? Simplemente supongo que existe. No le digo quién es la, la función de disutilidad. Simplemente supongo que existe. Y aquí lo que, lo que hago es que digo, ah, pues que sea, lo que decía la caminata aleatoria multiplicada por cierta constante. Y lo que es esa constante es, aquí está, ¿no? Este, fíjense, es una cierta A0 o una cierta A1. ¿Y quiénes son esas A0 y A1? Ah, pues eso se lo digo afuera del código, ¿no? Como un 1 en el caso de que la naturaleza sea buena onda y un punto 1 en el caso de que la naturaleza sea mala onda. Pero de nuevo, este, es posible que, pues aquí le pongamos una cosa más, este, más mala onda para la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, pues ella, este, pues no solamente no limpia, sino que ensucia. Entonces, por ejemplo, podría ser un número negativo. Y esto, esto es lo que les quería mostrar, ¿no? Entonces, a nivel de código se ve así, ¿no? Y a nivel de, de hoja de cálculo, y esta es la parte que, que me gusta, ¿no? Este, yo tengo ahí una sola simulación, ¿sí? Y entonces veo como, a ver, aquí por ejemplo para tiempo 3, estoy, estoy en esta fila. ¿Sí? Para, para, estoy en la octava fila, estoy en tiempo .03, ¿no? Y entonces lo que hago es que, pues simulo el movimiento browniano. Este, simulo el semáforo este, ¿no? Y luego veo cómo se, cómo se comporta la camionata aleatoria para el caso buena onda, para el caso aleatorio, para el caso mala onda. Y aquí, este, lo que hago es que calculo la recompensa. Hago eso un chorro de veces. En este caso lo hice hasta tiempo de 101.82 con tamaño de paso de .01, o sea, más de 10.000 simulaciones, ¿no? Y lo que hago aquí es que, calculo una sola integral de hito, ¿sí? Este, es nada más una, es nada más una. Ahora, este, es nada más una para el caso aleatorio, y este, es nada más una para el caso, este, mala onda, ¿no? Entonces, este, aquí lo que hice fue que llamé a la rutina que calcula los, la, la, la esperanza, ¿no? Y lo dividí entre, entre, entre los mil que representa el horizonte de tiempo. Entonces, fíjense, una cosa que yo gano cuando trabajo en el lenguaje de programación, en vez de directamente sobre la hoja de cálculo, es que mientras que en la hoja de cálculo mi horizonte de tiempo era nada más de 100 y feria, ¿sí? En el, en el lenguaje de programación yo me puedo subir, por ejemplo, hasta mil. Ahora, este, no lo voy a correr, porque ya ayer nos pasó que, que se volvió tonta y después de cinco minutos regresó con un resultado, ¿no? Pero créanme, este, si le pongo mil, si le pongo dos mil y divido entre mil y dos mil respectivamente, entonces me da, este, más o menos lo mismo. En este caso, punto 17, en este caso, punto 17, en este caso, menos dos, menos 284 y feria. Este, y conste, no he hecho nada de control ni nada, simplemente, pues estoy haciendo lo que uno esperaría a partir de, a partir de, lo que les dije hace un momentito, ¿no? Bueno, pues este, ahorita hay semáforo, ¿hasta cuánto podemos producir, no? Pues hasta uno, pues produce uno. No hay semáforo, entonces, ¿hasta cuánto podemos producir? Hasta dos, produce dos. Este, no he dicho, no he dicho si esa cosa es óptima o no. Va a resultar que sí, desde el punto de vista de, 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 de la técnica de control, ¿no? Pero, este, pero bueno, aquí está lo que les contaba de que, empíricamente nosotros contamos el, cuantos, la proporción de las veces que sale una cosa y que sale otra, y pues nos sale una cosa lo suficientemente similar a lo que esperaríamos, este, si estuviéramos trabajando el modelo teórico. Voy a regresar a la simulación, Héctor, si me, si me regresa el control a la, a Daniel López, por favor. Héctor. Héctor. Eso, gracias. Ah, es que es una pachanga. Fíjense, lo que pasa es que, le decía a Saúl que yo quería conectarme en dos, en dos máquinas, porque en una de ellas puedo hacer este, en una de ellas puedo hacer el circo este del apuntador y todo eso, cosa que, y además acercarme a, 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 a partes en la pantalla, mientras que, mientras que en este mismo dispositivo, pues no puedo presentar código, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, pues es lo, es lo, es lo malo de lo bueno, pero bueno. Entonces, vean. Daniel, diez minutos. Órale, pues, está muy bien. Entonces, aquí, aquí me gustó, me gustó poner el título este porque nosotros mismos cuando escribimos nuestros trabajos, decimos que utilizamos esto, ¿no? Y cuando nos regresan con, con revisiones los árbitros o nosotros hacemos una revisión, una reseña, escribimos esto otra vez, ¿no? Entonces, este, pero, 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 pues para los más chicos, pues, estándar de dynamic programming tools, pues, ¿qué es eso, no? Estas herramientas son lo que sigue. En primer lugar, este, el generador de, en este caso, la difusión con saltos, ¿no? Y en segundo lugar, las ecuaciones de programación dinámica. Por favor, observen que los valores promedio, estos J, son los mismos para las dos ecuaciones y que la diferencia entre una cosa y otra es que, bueno, si bien estoy suponiendo que la naturaleza va a comportarse de la peor de las maneras, ¿no? En uno de los casos estoy poniendo las políticas admisibles para uno de los jugadores, más bien, en los dos casos estoy poniendo las políticas admisibles para el jugador principal, para el controlador principal, ¿no? Ahora, en el, en el trabajito que nosotros hicimos, en este caso, este, está aquí, es la referencia número 4, ¿no? Que esperemos recibir, este, un dictamen favorable, ¿verdad, Carmen? Este, por cierto, pueden, pueden ver, pueden ver la, 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 el trabajo completo aquí, nada más es cosa de que, de que le den click a esa cosa. Este, por cierto, Saúl, ¿hay, hay dónde cargar esta presentación? ¿Hay un micrositio de, de, de este evento o algo así para que puedan ver la presentación? Sí, lo podemos cargar en, 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 en sitio donde está anunciado. Súper, sería, sería muy bueno. Sí, va, va a quedar en la agenda del colegio. Y ahí, buscan en la agenda, buscan la fecha y buscan el, el, con la fecha. Hay pocos eventos y regularmente va a salir este y se puede poner ahí. Sale. Pues entonces, este, ya saben, los 28 que están ahorita, este, este es el bueno. Bueno, este, entonces, miren, pongo las, pongo las condiciones, ¿no? Este, primero, bueno, pues voy a pedir que, en este caso, la, la difusión está con saltos de la que platiqué, que modela la contaminación y no sé qué tanto, este, satisface las condiciones de hito. Este, segundo, que hay ciertas condiciones de estabilidad por parte del sistema como para que haya una probabilidad de medida invariante, ¿no? Y tercero, este, y esta, y esta es un poquito difícil de cumplir, ¿no? Pero que el proceso es exponencialmente ergódico. Entonces, si se cumplen esas cosas, entonces voy a poder alegar que existe una única solución para las ecuaciones de programación dinámica que acaban de ver, ¿no? Y la otra es que ese escalar, del que les platicaba, el promedio, ¿sí? Es precisamente el valor promedio que nosotros andábamos buscando, ¿sí? Este resultado, este, es, es el, es el resultado principal de, pues, prácticamente cualquiera de los artículos sobre teoría de control o teoría de juegos que nosotros escribamos. Se llama teorema de verificación. Y esto, bueno, pues, naturalmente lo digo para, para los más, para los más jóvenes, ¿no? Que sepan, pues, cuando hablan de Standard Dynamic Programming Tools, hablan de esto. Cuando hablan del teorema de verificación, hablan de esto. Y, bueno, aquí presento un boceto de la demostración. En realidad, más que dirigir esta, esta demostración a este foro, porque sé que, porque sé que todos ustedes, vamos, los, los, los que tienen más experiencia, son versados en esta materia. Lo, lo estoy presentando para quienes no necesariamente creen que se puede resolver un problema de, de, de control en pago promedio utilizando la técnica de programación dinámica. Este, y de hecho, por esa razón es que había en total cual una referencia en donde se utiliza la técnica de descuento desvaneciente. Porque, porque me he dado cuenta de que, de que, por más que para nosotros es así como, la técnica de descuento desvaneciente se utiliza hasta en ecuaciones diferenciales, ¿no? Este, resulta que no en todo el mundo es, este, es, es de todos conocido, ¿no? Y que hasta se sorprenden cuando presentamos, ya no digamos los, los refinamientos de, por ejemplo, este, optimalidad en sesgo, optimalidad rebasante, ¿no? Sino simplemente con optimalidad, este, promedio, hay gente que, que pone ojos como de platos, ¿no? Entonces, la demostración, el boceto este lo pongo más bien para ellos, este, pero bueno. En fin, el chiste de esto es que lo que dice el teorema es que si uno utiliza precisamente las estrategias que, pues intuitivamente son las buenas, ¿no? Este, uno se encuentra con una, con una, con una recompensa, con una recompensa, o en este caso, una recompensa máxima, o en este caso, un castigo mínimo, ¿sí? Ahora, el otro ejemplo que les, que les quiero, que les quiero proponer es un ejemplo que utiliza esencialmente lo mismo que lo que acabo de mostrar. Son exactamente las mismas herramientas. Y, de hecho, incluso a nivel de, de, ¿cómo se llama esto? De subsecciones en el, en el, en la tabla de contenidos de esta presentación, se darán cuenta de que, pues, esta no tiene tantísimo rollo, ¿no? Este, más bien, más bien es cómo aplicar las mismas herramientas y prácticamente el mismo modelo, ¿no? A este, a otro contexto. Entonces, en este caso estamos, estaríamos trabajando esencialmente para esto de las fábricas del futuro en dos pedazos. Primero, Predictive Machine Analytics, ¿no? Y segundo, Blockchain for Enterprise Resource Planning and Supply Chain Management. Ahí sería donde, donde estaría enmarcado el modelo para estas herramientas, ¿no? Lo que haríamos en ese caso sería presentar esencialmente la misma cosa, nada más quiero que nos demos cuenta de que en este caso, en vez de platicar de, por ejemplo, un nivel de contaminación, pues, estamos platicando de un, de un modelo para manejar inventarios. Notemos que, que, que aunque teóricamente, este, pues, se parece mucho, porque, pues, en el otro caso hablamos de inventario, pero de contaminación, ¿no? En este, los modelos son, son esencialmente lo mismo. Y yo creo también que esa es una de las cosas bonitas de hacer precisamente matemáticas, ¿no? Ahora, aquí la U se refiere a cuánto tienes que producir para, para meter más cosas a tu inventario. Y la diferencia con respecto del modelo anterior es que aquí no es que la demanda vaya limpiando, ¿no? Porque, porque, pues, no se comporta así. En este caso lo que hacemos es que consideramos una demanda en absoluto, ¿sí? Este, y, pues, no es que limpia el medio ambiente, ¿no? Sino que simplemente se resta del nivel de, de inventario actual, ¿no? Este, entonces, miren, este, así es como se ve, el, el, aquí hay tiempo, acá hay nivel de inventario, ¿no? Para, este, alta demanda, para demanda aleatoria y para demanda baja, ¿sí? Y, bueno, utilizamos exactamente las mismas herramientas, ¿no? Este, nada más dos diferencias. Primera, este, en vez de restar una utilidad menos una, digamos, disutilidad, lo que hago es que sumo costos. Y en vez de trabajar con, por ejemplo, el Liminf, aquí trabajo con LimfSup. ¿Por qué? Porque lo que quiero es, este, es, es encontrar el mínimo de un cierto costo promedio, ¿sí? Ahora, aquí, esta hipótesis de aquí, la verdad es que, es que sí es medio, esta sí está medio sacada de la manga porque, porque, bueno, esencialmente, si no lo pones así no funciona. Pero, pero bueno, fíjate, lo que dice la cosa esta es que, por más bien o por más mal que se porte la naturaleza, a tu, a tu máquina, a tu almacén, a tu cadena de manufactura, le alcanza para cumplir con las demandas. Y eso es lo que alguien dirá, pero a lo mejor eso, este, no, ¿no? Bueno, por eso es que lo enmarco en rojo, ¿no? Porque es una hipótesis fuerte. Ahora, resulta que si utilizamos exactamente el mismo modelito y esencialmente los mismos códigos, nada más con las modificaciones pertinentes a partir de lo que acabo de decir, este, pues obtenemos estos resultados. Este, aquí podemos ver el código para la, para la integral en ese caso, ¿no? Es simplemente una variación del algoritmo que acabo de presentarles, nada más suponiendo que los costos se ven de esta manera. Observen, por favor, que en este caso la función está h, ¿no? No, no viene multiplicada más que por un 1, ¿sí? Sí, aquí está la modificación de, 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 lo de la integral de hito, ¿sí? Este, y pues aquí están los resultados, ¿sí? Entonces, fíjense, para una sola corrida de la integral, y aquí están, este, los costos. Ahora, nos damos cuenta entonces de quién es el peor caso posible, ¿no? Es este, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que en el peor de los escenarios vamos a acabar pagando eso, pero eso es precisamente de lo que se trata en los juegos contra la naturaleza, ¿para qué? Para cubrir, para poder prever, en este caso lo que sabemos es que en el peor escenario, pues vamos a tener que, este, que, que, que apoquinar con 880 pesos o no sé qué unidades monetarias usemos. En fin, aquí presento las, las referencias ahora sí completas, tales, ¿no? Y, bueno, pues les agradezco por su atención. Listo. Bueno, gracias, Daniel. Pues, si alguien tiene alguna pregunta, comentario, inclusive queja. Este, me parece que Héctor no puede prender su micrófono, ojalá podamos, este, activárselo. Héctor. ¿Quién, Héctor Jasso? Héctor Jasso no puede prender su teléfono. No, ese que no pregunto. Ah, ese. Se tuvo, tuvo que ir, creo que teníamos una pregunta. Sí. Sí, así es, me dijo hace ratito que tenía una reunión. Sí, bueno. Pero si, preguntas. Bueno, mientras yo te voy a hacer una pregunta. Esta es la pieza a nosotros. Ahí en el, en el, en el modelo este de, el, el, de contaminación, el que presentaste. Sí, señor. El, o sea, la utilidad que representa. Vamos a ponerlo. Ok. En este modelito. Esta. ¿No? Ajá. Ok. Entonces, en principio representaría, pues, una cosa social. Entonces, si por ejemplo hablamos de, vámonos a un, a un ejemplo súper mínimo, ¿no? Este, hablamos de gancitos, ¿no? Entonces, si yo, si yo, por ejemplo, hablo uno de estos, abro uno de estos mini gancitos de, casi en el día de hoy, este, pues, la utilidad representaría la satisfacción que me genera a mí como, 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 como persona dentro de la sociedad el comerme un gancito, ¿no? Ajá. La disutilidad en ese caso representaría, pues, que soy un cochino y tiro la envoltura en el suelo. Ok, entonces, la, 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 la R es la que vas a sumar y promediar. O sea, es la. Exactamente. Ok. Entonces, pero entonces, esa R tiene mucha variación, ¿verdad? Así es. Toma valores, o sea, es más, tiene, porque hay, al final de cuentas puede ser hasta cero, ¿verdad? Y puede ser un valor extremadamente grande. Puede ser un valor muy grande y también puede ser un valor cero y también puede ser un valor muy negativo, porque. Entonces, entonces, ¿qué sentido tiene aplicar el costo promedio? O sea, el costo promedio es un, es un, es un, es un interio adecuado para este problema, sabiendo que hay tanta variación. Es, ese es un problema. O sea, si tú promedias, si tú promedias dos números muy, muy, voy a poner un caso muy sencillo, muy grande, el promedio no te representa realmente el, 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 lo que tú quieres, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿por qué, por qué el promedio, por qué el índice promedio lo están usando para, para analizar este problema? ¿El índice promedio versus, por ejemplo, este, no sé, por ejemplo, un descuento o, por ejemplo, un costo total en horizonte finito? Por ejemplo, sí, sí, o sea, sí, sí, o sea, me, 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 me pregunta es por, por el, si, si hay alguna razón para utilizar, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, sí hay, pues, no, es que no, no sé, no, no conocí el problema. A lo mejor, sí hay alguna razón por la que se usa el costo promedio. De hecho, este, a mí, a mí me parece que la pregunta. Por poner algo, pues. Sí, no, no, a mí me parece que la pregunta es muy interesante y, y de hecho, este, o sea, no, no lo digo yo. O sea, en, por ejemplo, los trabajos de, de Kagaguchi y Morimoto y en los que ellos se basan, este, lo que hacen es que discuten precisamente sobre ello. ¿Por qué? Porque resulta que antes de trabajar con el problema en tiempo, ah, bueno, lo que se quiere ahí sí es trabajar en horizonte infinito. Ahí sí, eso sí. ¿Por qué? Porque estamos pensando en, en optimizar para, para, para todo el mundo a través de toda la historia. Eso queremos. Entonces, la pregunta, la pregunta de por qué este criterio versus los criterios en tiempo finito, este, quizás encuentre su respuesta en que, porque los problemas que están en tiempo finito requieren que las estrategias sean estacionarias, perdón, sean no estacionarias. Y, entonces, lo que estoy diciendo es que, pues, en vez de tener una ecuación diferencial, este, en solamente primera derivada y segunda derivada para las ecuaciones de programación dinámica, tenemos, este, una cosa en derivadas parciales, hay con derivada con respecto del tiempo y ya se complica. Primero, pero, si desde un punto de vista económico decimos, lo que pasa es que queremos optimizar para toda la historia y para todas las generaciones, entonces nos encontramos ante la disyuntiva de, primeramente, dos criterios. Esto es, el de tiempo, 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 el, perdón, el criterio de pago descontado y, y el horizonte de pago promedio. En cuanto a, ahorita regreso con, con esos dos, y la crítica que hacen los mismos Kawaguchi, Morimoto, Tagbonen y compañía para, para el horizonte de, para el pago descontado. Este, porque, porque efectivamente para trabajar con el horizonte de tiempo infinito en, en pago promedio, lo que podemos hacer es después, es, este, es, pues, ver, por ejemplo, una estrategia rebasante, ¿no? Ahora, ¿por qué no trabajar con, con pago descontado? Ah, pues, porque resulta que, ahí donde Adolfo dice, pues, es que, pues, nos encontramos con el, con el principal problema de los estadísticos, ¿no? Pata en agua helada y pata en agua caliente y pata en agua hirviendo y, pues, en promedio estoy bien, ¿no? Bueno, pues, resulta que, eh, la crítica que uno puede hacer, por ejemplo, al pago descontado, es que, le asigna un montón de peso a, a las generaciones de ahorita, ¿no? Y le asigna prácticamente nada a las generaciones del futuro. Entonces, lo que hace este criterio es que funciona en sí como un refinamiento del criterio de pago descontado, en el sentido de que, en promedio, todas las generaciones están bien, en promedio, aunque, pues, tiene, tiene esa, ese, ese, ese bemol. Ahora, este, a partir, a partir de lo que, de lo que nosotros hemos presentado, podríamos, podríamos trabajar con algún refinamiento. Por ejemplo, este, el, el llegar más rápido a un cierto equilibrio, ¿no? Pero, ahorita lo tenemos así. ¿Qué es lo que hace? ¿Está bueno? Oye, Daniel, y si, y si pones, eh, eh, por ejemplo, lo que pasa es que, también depende del, del objetivo, ¿no? O sea, si tú quieres, o sea, muchas veces, lo que tú, en el caso de la contaminación, quieres acciones rápidas, o sea, que, que tu acción tenga repercusión en los primeros, en los primeros etapas, ¿no? ¿Sí? Porque en la, eh, contra la contaminación. ¿No? Claro. Y también quieres que, que a la larga, pues, esas acciones que estás tomando, sean también, eh, adecuadas, ¿no? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. En ese caso, entonces, para mantener el modelo sencillo, podríamos trabajar con el, con el criterio de pago descontado y para, y para hacer un refinamiento, pues, con alguno de los, con este criterio y alguno de los sesgos rebasantes. En la, en la, en la, en la, en la, en el criterio este de, de Blackwell. Exactamente. El de actualidad rebasante, sí. Sí. Bueno, nomás otra pregunta, sí, este, estoy esperando que pregunten los autos, entonces, por otra pregunta. No, está bien, está bien, está bien. En el modelo inventario, entonces, la, la naturaleza, ¿qué, qué, 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 cuál es el papel de la naturaleza? Es, es, es la demanda. O sea, es la, no, la, o sea, es la demanda o la distribución de la demanda. De hecho, sí, de uno ni otro, porque, y de veces es muy bueno que me lo hayas preguntado, porque aquí, en esta cosa, este, ah, no, sí, 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 perdón, este, la naturaleza es, sí, es, es la demanda, sí, perdón, pensé, pensé que, pensé que hablábamos de, de la cadena de Marco a tiempo continuo. Sí, la naturaleza es, este, es la demanda, nada más. No, no sería conveniente, o sea, no sería conveniente ponerle ahí la distribución de la demanda. Lo que pasa, lo que pasa es que esto más bien son realizaciones que vienen a partir de una distribución que uno no conoce. Por eso, si tú pones la distribución de la demanda, y la demanda, y esa distribución esté en una, en un conjunto de medidas de probabilidad o de distribuciones, ¿ok? Tú minimizas el, la máxima distribución que puede tomar la, 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 la naturaleza. Claro, claro, ya, ya entiendo la, la pregunta. O sea, no lo, no lo haces paramétrico, pues, o sea, paramétrico en el sentido, como que, en, en ese sentido, no sería tan fuerte la hipótesis que estás tomando. Claro, porque, pues, todas están acotadas por el uno. Por el, sí, o sea, eh, de hecho, si las distribuciones están definidas en un conjunto sigma compacto, el conjunto de distribuciones sobre el conjunto S sería sigma compacto también. Y si es compacto, es compacto. Entonces, eh, a lo mejor se puede, se puede relajar, pues, ¿no? Totalmente de acuerdo. En lugar de poner la, la variable poner la distribución. Totalmente de acuerdo. Aquí viene una confesión. Miren, eh, para efectos de esta presentación, eh, yo puse, yo, yo súper simplifiqué las, eh, las cuentitas, hablando, por ejemplo, directamente, de calcular esperanzas sobre, por ejemplo, los controles, así, directos, sobre, sobre los conjuntos de controles y ya. Entonces, pues, por ejemplo, esta U podría ser un, no sé, un 5, esto podría ser un 7.3, o sea, no importaría, ¿no? Este, sin embargo, a nivel de, a nivel, a nivel del trabajo que nosotros hemos hecho, lo que hacemos no es eso. Lo que hacemos es que, en vez de trabajar directamente sobre los conjuntos de controles, trabajamos sobre un conjunto de medidas que está soportado en el conjunto de los controles. Entonces, la razón por la cual se hace eso es precisamente para que los espacios, este, para que los espacios sean convexos, para que, para que, para que se encuentren equilibrios. Pero, pero la verdad es que, la, eso se llama relajación de controles, se llama la autorización de los controles. Pero la verdad es que, para efectos de, de presentación, la neta me pareció mucho rollo. O sea, sí me pareció mucho rollo. Pero efectivamente, este, eso es exactamente lo que se hace en el caso, o sea, cuando uno está escribiendo sus demostraciones, ¿no? Y es más, también confieso que cuando estaba escribiendo esta demostración, bueno, más bien este boceto de demostración, este, una, una parte importante de, de la edición fue precisamente cambiar estas cosas que están dadas en términos de medidas de probabilidad soportadas en, en conjuntos de acciones, ¿no? Para, para la gente principal y para la naturaleza, este, cambiar esas cosas por, eh, directamente los controles. Sí, 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 efectivamente. Entonces, lo que, lo que propone, lo que propone Adolfo, este, es, es, es exactamente lo que nosotros hacemos, pero, pero a nivel ya del artículo. ¿Ve? Ok. Chip, chip, chip. A ver, ahí hay otra pregunta, este, dice Diego Hernández, para todos. También el criterio promedio a largo plazo estima, estima un tipo de tasa de crecimiento lineal de la ganancia esperada acumulada a largo plazo. Eh, pues sí, pues sí. Sí, este, y es que efectivamente ese, ese criterio no, no le da, no le da pesos a, a, a lo que ocurre en cada momento, simplemente le da el mismo peso a todo y, bueno, pues lo que decía es un momentito, ¿no? ¿No? Pata en agua hirviendo, pata en agua helada y en promedio estoy bien. Lo que decía Adolfo, ¿no? La contaminación en el futuro está terrible, pero ahorita estamos súper bien y, pues, en promedio estamos bien, ¿no? Sí. Sí, sí. Oye, disculpa, Daniel, este, por acá, Omar. Una pregunta, ¿qué significa en tu, en tu modelo de contaminación el hecho de que, de que la naturaleza limpie? Es decir, o sea, ¿la naturaleza limpia tu, tu, tu localidad, tu, tu espacio físico? O, o significa que, que la contaminación se, se propaga con tus vecinos. Ah, eh, bueno, qué, qué, qué mala onda. Eh, quiere decir que, eh, la naturaleza, eh, por sí misma, biodegrada, por ejemplo, hasta las botellas de Coca-Cola, ¿no? Este, entonces, se refiere precisamente a eso. Entonces, nosotros medimos una taza a la cual, digamos que somos precisamente la productora de PET, ¿no? Este, y entonces nosotros, eh, pues, medimos a qué taza es que la naturaleza puede limpiar las botellas de Coca-Cola. Nos damos cuenta de que, pues, por ejemplo, una botella de las, de las, eh, de las que todo el mundo conoce, pues, esas no las degrada más que en 10.000 años, ¿no? Y, entonces, lo que tenemos que hacer es considerar que en cierto nivel de contaminación, este, la naturaleza no solo deja de limpiar, ¿no? Este, sino que más bien, eh, pues, produce, produce más, más contaminación a partir de cierto nivel. Y aquí vamos a pensar, por ejemplo, en alguna, en alguna cuestión de tipo, de tipo orgánico. Y ahorita que estamos, este, con esta desafortunada moda de lo de la pandemia, pensemos en, por ejemplo, otras pandemias que ha enfrentado la humanidad, ¿no? Este, morían un montón de, de, de personas, por ejemplo. Y, este, y bueno, pues, lo que, lo que es natural, que es que el cuerpo humano simplemente se degrade y listo, ¿no? Este, cuando, cuando se juntan demasiados cadáveres, en ese caso, este, pues, resulta que, que, que esos cadáveres generan un círculo vicioso, eh, del cual, pues, 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 está bien difícil salir, ¿no? Este, entonces, aquí, aquí sería importante que nos fijemos en qué clase de, o sea, que ya para una implementación de adeberas, ¿no? Nos fijemos en qué clase de, 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 de fenómeno es el que estamos trabajando. O sea, si son las botellas, si es, por ejemplo, biodegradación de, de, digamos, cuerpo humano, ¿no? Este, para, para establecer quién va a ser el parámetro ese de, de limpieza de la naturaleza. Eh, para todo el mundo, la parte, la parte del modelito a la que se refiere Omar es, esta. Es esta. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues, quiere decir, en este caso, que va a limpiar una proporción de lo que, de lo que hay actualmente en el ambiente, ¿sí? De hecho, una variación interesante de este modelo sería, pues, precisamente el caso en el cual, este, a partir de cierta, de cierto nivel de X, ¿no? Este, la alfa ya no, ya no, ya no, ya no, ya no sale, ya no deja de ser una cosa mala onda, ¿no? Esto que nosotros presentamos es, este, es una aproximación a ese modelo en el sentido de que, pues, tenemos el semáforo, ¿no? Que, por ejemplo, controlan las autoridades locales, ¿no? Este, y que nosotros como administradores de, por ejemplo, una fábrica, este, pues, simplemente tenemos acceso a, a, a una distribución. Ah, pues, con tal probabilidad, siendo que el ambiente está malo, este, van a, van a dar esta, esta fase, ¿no? Este, pero nada más, ¿sí? Entonces, si se fijaron, en los dos casos, tanto el del inventario como en este, las políticas dependían del, del estado en el que se encontrara el péndulo este del, del Doomsday Pendulum que le puse ahí, ¿no? ¿Otra pregunta? Venga. Yo me quedé con, con, con un poquito de lo que presentaste al inicio, de las sistemas modulados. No sé si nos puedes hablar un poquito más, extender esta parte, porque como que de repente en la presentación se dejó de ver un poquito esa, esa, esa partecita, y me parece que es muy importante. Eh, perdón, eh, ¿qué parte, qué parte, qué parte, esta, esta? Al, al inicio, al inicio. A ver. Ahí donde tiene esa teta. ¿Esto? Eso. Esto. Ok, fíjense, este, ok, en los dos modulitos que yo presenté, la dependencia de la cadena de Markov, esta teta, es una dependencia implícita. De hecho, eh, lo que depende de esta teta es el control de la gente principal, ¿sí? Eso es, eso es lo que depende de, de, de la cosa esta, en los ejemplitos que yo propuse. Este, sin embargo, pues podríamos pensar en, en otros contextos, en donde, en donde haya una dependencia explícita. Por ejemplo, eh, hay trabajos que han desarrollado para, por ejemplo, no sé, volar aeronaves, ¿no? Sistemas, sistemas de control, este, para, para, para vuelo de aeronaves en diferentes situaciones de, 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 por ejemplo, nivel de, de cómo anda el aire, ¿no? El viento, pues, de, de si hay, de si hay viento normal, de si hay turbulencia, de cómo está eso, ¿no? Este, en este caso, lo que nosotros hacemos es que suponemos que la dependencia de estos parametritos es, este, es, es implícita y nada más es explícita en el caso de, eh, los controles. Sí. Ok. Sí. Sí. Bueno, si no hay más preguntas. ¿Ya no? Sí. No, no, sí, 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 hay más preguntas, no hay problema. A ver, sí, yo con gusto. Creo que ya no hay. Profe, ¿cómo está? Hay que, puede prender su micrófono, profesor. En el... Héctor, le puedo, le puedes, Héctor, puedes, este, darle micrófono al profesor, se lo puedes encender. Ahí está, ya lo escenció. Ya, listo. Ya se le escucha, profesor. Sí, oye, Daniel, este, para mi gusto te orientaste mucho en la parte de numérica, simulación, pero no hablaste mucho del, del, las matemáticas en sí mismas, ¿no? O sea, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad, la razón, la razón por la cual me clavé en esa parte del modelo es que, este, es que, bueno, una cosa de la que siempre, por la que siempre sufrí yo es, este, es precisamente en encontrar, en encontrar los ejemplitos numéricos, ¿no? El cómo, el cómo se ven las tripas, pero ya en, en los numeritos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para efectos de, digamos, calibración, ¿no? Pues uno tendría que decir, ah, pues esto tiene que valer tanto y esto tanto, ¿no? Pero sí, es verdad, este, y es, y es, ahí sí es deliberado, es deliberado que fue más en los numeritos, sí. Ok. ¿Más preguntas, comentarios, o quejas? Muy bien, este, ya nada más, por último, tu presentación también se puede poner en la página donde va a estar YouTube, y, 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 y bueno, ahí, ahí también pueden, podemos, vamos a poner la presentación, tanto en la de eventos como en la página de YouTube. Te lo voy a agradecer mucho, Manu, de verdad. Bien. Bueno, ok, Saúl, no sé, para la próxima, ¿cuándo va a ser o cómo? Ah, eso es algo importante, vamos a dejar descansar julio, y yo creo que iniciamos en agosto, a mediados o a finales, la continuidad del seminario. Este, esta, esta es la tercera plática, entonces, si hay, vamos a darle más continuidad al próximo semestre. Oye, Saúl. Sí. Perdón, es que, es que apenas me estoy dando cuenta de que Angélica Lanís Méndez puso una pregunta, que si existe algún paquete estadístico para correr el modelo. Pues, no sé, más bien hay que programarlo, ¿no? La respuesta es no sé. Sí, y sí, diría lo que dice Saúl, hay que programarlo. Bueno, este, de hecho, yo quiero pensar que, precisamente, utilizando algún modelito de calibración para, por ejemplo, de qué modelo, de qué cosa estamos hablando, y cómo es que la naturaleza lo de la naturaleza lo de la naturaleza lo de la naturaleza lo degrada o deja de degradarlo, podríamos, este, estimar, ¿no? Este, ya no, ya no digamos, este, en un paquete en específico, sino más bien con una metodología en específico, ¿no? Este, pero ahí, ahí no hablaría yo de, de control, más bien hablaría de, pues, estadística, tal cual, ¿no? Sí, y lo que, y lo que haría sería, pues, programarlo en algún, en algún paquete estadístico. Muy bien. Bueno, ahora sí, perdón, te estabas platicando de, ¿de cuándo iba a ser la próxima? Ah, sí, en agosto, para que le demos continuidad a esto, todos están invitados a participar en las charlas. Hay que enviar un correo a smendoza, arroba colmex.mx, es uno de los contactos, o a cualquiera de los organizadores que están también anunciados en la página. Otro de los correos, pues, es Adolfo, no sé si Adolfo quiere dar su correo por este medio, o lo dejamos ya en el medio que está. Sí, es aminjare, aminjare, arroba matintuzón.mx. Ahí está en el anuncio, ¿no? En el anuncio de... Sí, así es. El seminario. Y bueno, agradecemos mucho la asistencia, y no sé, ¿qué más quieras decir, Adolfo? Pues no, igual, agradecerles, y pues ojalá sí haya continuidad, pues, más ahorita, ¿no? En tiempos de contingencia, todo es válido y todo cae muy bien. ¿Así, Adolfo? Adolfo. Eh, aminjare, arroba, y mat, m-a-t. Punto, uzon, de Universidad de Sonora. Uzon, punto, m-x, ¿no? Punto, m-a-t. Y el de Saúl, ¿cuál es? smendoza arroba colmex punto mx ahí está pues entonces si toman captura de pantalla ahí tienen todas las direcciones de todo el mundo para que escriban y todo sí, sí, muy bien bueno, os agradecemos y nos despedimos hasta luego hasta luego, gracias gracias, gracias Angélica gracias a todos